Se registraron más de 11 mil contagios. ¿Por qué estamos destacando esta cifra? Porque es la cifra más alta desde el 10 de febrero. Vemos en la pantalla cómo la curva nacional sigue en ascenso y arrebazó el pico más alto de la primera ola de coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron... La de hace un año. La con la que empezamos, con la que empezamos justamente. Y en las últimas 24 horas se registraron 219 muertes por COVID, con lo que el total de muertes reconocidas por la Secretaría de Salud llegó a 235 mil 277. Como hemos hecho desde enero, sumamos las muertes reconocidas también por el Inegi, lo que eleva la cifra a 268 mil 918, la cifra de mexicanos muertos en total en nuestro país. Pero vamos a revisar estos datos. La Secretaría de Salud difundió la actualización de la estadística de exceso de muerte durante la pandemia. Son cifras oficiales. Cifras oficiales de la Secretaría de Salud. De acuerdo con estos datos, desde que comenzó la pandemia hasta el 5 de junio, se registraron 498 mil 164 muertes, más de las esperadas. Sin embargo, para esa fecha, la Secretaría de Salud ya había confirmado 228 mil 754 por COVID. Es decir, la cifra real sería de dos... Aplicando esta fórmula. La fórmula y las cifras que ellos nos están dando. Son cifras oficiales. Así es. Entonces, la cifra sería de 2.18 veces más que la confirmada por la Secretaría de Salud. Si multiplicamos esta cifra reportada hoy de 235 mil por 2.18, quiere decir que la cifra real aproximada de muertos mexicanos por coronavirus al día de hoy... La cifra calculada. Así es. Calculada. Estaría por encima del medio millón de personas. Calculando con estas cifras de exceso de muertes que se tienen desde que comenzó la pandemia. Más de medio millón. Más de medio millón. Vamos a ver las cifras de las últimas 24 horas. Ahí tenemos 219 muertes de México. Volvió a subir la India, volvió a subir Brasil. Ahí hay un punto, Ciro. No subió la India. Sumaron el exceso de muertes. También las muertes que no habían considerado. Ahí va Brasil. Y Estados Unidos se mantiene como... Bajando. Las últimas semanas. Estados Unidos con sus más de 600 mil. Brasil más de 500 mil. La India más de 410 mil. Y nosotros con los nuestros...